Yo la veo y por lo que me cuenta, doña Magos es muy feliz allá, pero pues ya no está en edad de vivir sola. De veras se lo he dicho, pero es necia. Pues sí, me imagino, pero cuando le empiecen las dolencias y tenga que ir al médico, es mejor que esté cerca de su familia, ¿no cree? Como que está muy insistente con el tema. ¿Usted sabe si mi abuelita está enferma? No, no, no sé alarme, Chente, no sé alarme. Yo lo único que quiero es que doña Magos viva muchos años más de felicidad con sus nietos, con Benjamín, con... Ay, mi viejita chula. Pero sí tiene razón, me voy a encargar de que ella disfrute cada vez más de su vida con nosotros. Lo mejor es que se quede en casa con su familia. ¿Y ahora? ¿Para qué tanto chocho, abuelita? Hijito, a esta edad hay una pastilla para todo. Que las vitaminas, que el calcio y la pasiflora no me puede faltar. Pero estoy mejor que nunca, Juanga. Muy al contrario de ti, chiquito. ¿Qué traes, hijito? Se ve tu carita muy triste, ¿eh? Sí, es que caí redondito con la chole. Me trae un ala, pero pues ella... No sientes lo mismo por ti, ¿verdad? Ay, Juanga, eres el más enamoradizo de mis nietos. Y ese corazón tan enorme que tienes, hijito, deberías de ofrecérselo a una mujer que sí te corresponda. Si es que yo nomás tengo ojos para la chole, abuelita. No, desperdices el tiempo en amores imposibles. La vida es tan corta, hijito. Si chole no es para ti, busca la mujer que sí lo sea. A veces uno encuentra el amor donde menos te lo esperas, ¿eh? Mi hijito lindo. Pero ¿cómo pueden estar como si nada hubiera pasado? No pienso discutir a la hora de la comida. Me tomo un momento con Claudio para caminar y resulta que Regina y Gustavo se fueron. Andrea, ¿qué pasó? Que tu nieta se encontró en el pueblo a uno de los hermanos del tal Vicente y lo invitó a comer aquí. Quería sentar ese mugroso en mi mesa. Bueno, se han hecho amigos, Constanza. ¿Qué tiene de malo? Todo, mamá, todo. No somos iguales. Natalia jura que ese barrio no le ha afectado a las niñas, pero Regina se ha vuelto insolente y grosera. Te doy toda la razón, Constancita, pero la niña no hace más que seguir el ejemplo de su madre. Natita es tan diosada con el gorila, ese de Chente. Deberías oír cómo habla con él, cómo lo defiende. ¡Sé horrible! Me preocupa mucho. Definitivamente la traición de Adrián dejó a Natalia con la autoestima por los suelos. No se sorprendan si termina de amante de ese cavernícola. Patia dorada de mi vida. Qué paz me da saber que tu hijo nos está ayudando para que Omar no cometa la peor de las locuras. Es lo menos que podemos hacer después de todo el apoyo que tu marido me ha brindado. Mi Elías es un divino. Seguro va a llegar al Nirvana. ¿No es eso Natalia? ¿Sí? Sí, gracias. Mírala, viniendo a gastarse aquí el dinero que ya no tiene. ¿Y ese tipo? Es un cochambroso cualquiera con el que Natalia está viviendo. ¿Cómo? Apenas la abandonó Adrián y está viviendo con ese pulano. Querida, ¿qué se puede esperar de una mujer como ella? Sin decencia, sin clase, sin gusto. Y las hijas van tras sus pasos. Uy, ni me las recuerdes. Lo peor, querida Pati, es que Natalia intentó robarse a mi marido. ¿Cómo? ¡Qué horror! Cuéntamelo todo. Con confianza, ¿eh? Tú sabes que yo estoy muy discreta. Claro que te lo cuento y con lujo de detalles, pero en este caso, Pati, querida, es mejor correr la voz para que todo el mundo sepa la clase de mujer que es Natalia. Me encanta, de verdad sabe, delicioso. Natalia, no volteé, pero hay dos mujeres que nos están viendo retefeo. ¿Estás seguro? Sí. Una es la mujer que fue a la casa el otro día, la suegra de su hija Andrea. Son Samia y Patricia de la Garza. Seguramente están hablando lo peor de mí. Esa es su actividad favorita. ¿Quiere que pidamos la cuenta? No, 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 Chente, no. No hay que dejar que nos arruinen el momento. Ay, ¿sabe qué? Me cuesta mucho trabajo creer que viví tanto tiempo rodeada de personas como ellas. Lo importante es que usted no es así. Pues, sí, Chente, pero por mucho tiempo las consideré mis amigas. Éramos inseparables, no lo voy a negar. Nunca es tarde para darse cuenta de qué personas son realmente valiosas. Además, ellas no tienen algo que usted sí. Ay, ¿qué es eso, Chente? Les falta mucho para tener su decencia, su nobleza. Usted es, es diferente. Es la mujer más bonita por dentro y por fuera de todo este restaurante. Gracias, Chente. ¿Qué es eso, Chente? ¿Qué es eso, Chente? ¿Qué es eso? Sí, Chente, ¿qué es eso, Chente? te aventaste con mi abuelita. Pues te dije que nada más me está buscando pleito. Olga, si quieres ser parte de mi familia, es de ley ganarse a mi abuelita. Sobre todo respetarla. Pues muchas gracias por tus consejos, ¿eh? Los valoro, pero ya no me sirve de nada. Chenta ya se regresó a la ciudad y seguramente anda ahí paseándose con la Natalia esa. Ay, estoy que me llevó ni una llorita ni el sol. Charly, pues yo ando igual que tú. A la Choli nomás se la atravesó a don Tabo y se le fue encima a los besos. Pues ya andamos igual, todos tristes y solos. Lo mejor del viaje fue cuando me confundiste con Chente. Me cae que mi carnal no sabe lo que se pierde. Pues tú también tienes lo tuyito, ¿eh? Ay, qué lástima que nos damos ir de aquí sin un bonito recuerdo. Si todavía quieres pasarla, Rico, pues aquí está este papi. Ay, Juanga, no empieces de mano larga. No tenemos esas confiancitas, ¿eh? Yo voy a llegar, señorita, al matrimonio. Solamente me voy a entregar al hombre que me lleve al altar. ¿Y qué me dices? Y te pido que andemos, ¿eh? Gracias. ¿Está lista? Vamos, por favor. Nat, qué casualidad. No sabía que estabas aquí. No te habíamos visto, ¿verdad, Pati? Samia. Patricia, buenas tardes. Qué gusto volver a saludarte. Él es Vicente Ramírez. Buenas. Encantada. Igual. Ah, Samia, espero que estés enterada que Omar y Andrea se casan la próxima semana. Que no se hagan ilusiones. Mira, a Omar, tu hijo, le darían muchísimo gusto ver a sus papás juntos en ese día tan importante. Que lo acompañen, ¿no? Espero que asistan. Sí, gracias. Muy bien. Hasta pronto. Con permiso. Con permiso. Dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú te quedaste bien. Voy a pedir... Echale, hijo. Es el rojo, el poderoso, ¿no? Sí, señor. En algún momento... Gracias, gracias. Me hubiera encantado ver la cara de Samia cuando me abrazó. No, en este momento se la han de estar pero acabando. Sí, Chente, seguramente. Pero bueno, mire, si van a hablar mal de mí, yo ya les di todo el material para que digan lo que quieran. Claro. Qué buena idea el abrazarnos y salir pegaditos. Ay, Chente, perdóname por... por meterle mis problemas, señor. No, no, al contrario. Y si quiere seguir molestando a sus amigas, conmigo puede fingir todos los abrazos que sean necesarios. Chente, no hay nada que fingir. Yo permití ese abrazo para demostrar que estoy orgullosa y encantada de haber salido con usted. y que te quedas dormido porque siempre ya vio qué poderosa. Sí. ¡Hombre! Hola, abuelita. Buenas tardes. Regina, ¿cómo estás, hija? Llegan muy bien acompañado, ¿eh? Siéntate, Regina. Gracias. Ahora el hijo. Oigan, ¿y cómo les fue con doña Constanza? Pésimo. Mi tía fue muy grosera con Pepe Pepe. Lo corrió de la casa y... y yo decidí salirme con él. ¿Pero Gustavo no lo defendió? Sí, se hasta hacía un agarrón con su mujer y también se salió de su casa. ¿Y dónde está? No, fue a dejarla terminar al novio de mi hermana. Pero ahorita viene porque nos vamos a quedar aquí con ustedes. Seguro que no han comido, ¿verdad? No, abuelita. Ya me andan chillando las tripas. Don Manolo. Sí, dígame. Pidan lo que quieran. Ándale. Tu hijita, siéntete en familia, ¿eh? Sí, así. Ándale. ¡Eres las marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Pásenle! ¡Hombre! ¡Mijo! ¡Ay, cómo estás, pequeñito! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Ay! No, si él sabe de calidad. Ay, a mí no me saludas, campeón. ¡Ay! Vale, muchísimas gracias por cuidar a Benjamín. Sí, Valentina, mil gracias. No, hombre, no es nada. Este chiquillo ya comió y nos la pasamos a todo dar, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya llegaron, pues me pinto de colores, Que tengan bonita tarde. Igualmente, Vale. Gracias, Vale. Hasta luego, gracias. ¡Qué padre! Ay, chico, se me antoja un cafecito. ¿Quiere? Claro que sí, ¿y nos lo echamos? Bueno, voy a... Ah, sí, proceso. Pase, pase. Vijo, cuéntame, ¿qué jugaste? Tu abuelita es un amor. Me recibió como si fuera otro de sus nietos. Mi agua es bien chida. Me parece increíble que ustedes, que no son nada mío, me traten mejor y me den más cariño que algunas personas de mi familia. ¡Gracias!